Yo sé lo que tú piensas Y sé a dónde vas Que ya nada es como antes Que te mueres por observantes Yo sé lo que tú sabes Y tú sabes bien Lo que yo sé Yo solo sé que no sé Y sé que no es verdad El desprezo sigue vivo El titán y no he subido Las fiestas sigo abajo en el mar Que nada es imposible En la vida, en el amor Hay cosas que no se pueden Pero atrás hay Y sé lo que estoy esperando Es exactamente como entrado Que ya nada, nada es como fue Y el amor me sigue cambiando Y yo no le tengo a lo extraño Y yo no le tengo a lo extraño Y yo no le tengo a lo extraño Jesucristo ya sabía, lo que Judas pretendía, nada nuevo sobre él Yo sé lo que estoy esperando, es exactamente como el tramo Que ya nada, nada, esto no fue, y el futuro sigue cambiando Y yo no me temo a lo extraño Las ruedas siguen girando, yo sé, si tantísimo funciona, voy a dejarlo ser Aunque nada es imposible, en la vida y en el amor hay cosas que se pueden reemplazar Yo sé lo que estoy esperando, es exactamente como el tramo Que ya nada, nada, esto no fue, y el amor me sigue cambiando Y yo no me temo a lo extraño Yo sé lo que estoy esperando, y mañana es tarde para encontrarlo Y yo ya 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 Fíjese, no quiero hablar así, yo solo sé que solo hay Yo sé, lo que tú quieres saber Siento en ti, siento en ti, siento en ti, no hay que irme ser Sospecho que también tú debes ser Siento en ti, siento en ti, no hay que irme ser